Hernán Palazzo, felicitaciones, ganador del sprint, segunda pole hace un ratito y ahora el sprint de punta a punta, realmente un sábado fantástico para vos. Sí, un sábado increíble, muy agradecido a todo el equipo, trabajamos mucho, trabajamos mucho, en los entrenamientos teníamos una barra rota y nos dimos cuenta, la teníamos desde ayer la barra rota o desde hoy en la mañana, y nos dimos cuenta antes de ir a clasificar, todos los mecánicos hicieron un trabajo increíble, y cambiaron todo y bueno, el auto apareció en la clasificación, pude hacer una buena vuelta y bueno, me dejó muy tranquilo. ¿Cuál fue la clave de este sprint para dominar y también para no inquietarte en el momento del relanzamiento por el auto de seguridad? Ah bueno, el relanzamiento vino bien para los neumáticos para mañana, para no gastar más la goma, no había un cambio digamos con el auto de seguridad, porque la diferencia era mínima, entonces nos servía a ambos para enfriar los autos, la cabeza, todo, y bueno, pude hacer un medianamente buen relanzamiento, apliqué potencia y después apliqué todo y no me escapé tanto, pero bueno, en la 1 se me casi que se me tira y bueno, pude estirar el frenaje. Hernán, ¿cuánto corriste pensando en el resultado que venía teniendo Ciarroche y que tuvo un sprint algo difícil? No, no, no miraba para atrás, pero corrí pensando en ganarla, en ganarla, quiero pelear el campeonato y bueno, tengo que ganar para eso. ¿Y ahora cómo se piensa en mañana después de lo demostrado hoy? No, mañana va a ser una carrera totalmente distinta, por el aire del sprint hay que hacerlo cuidando, pero rápido, mañana yo creo que hay que administrar para lo último, son muchas vueltas, hay que ver quién larga, capaz que seguramente largo yo, y bueno, vamos a tratar de escaparnos de movida. Hernán, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana que ya ha comenzado más que bien. Bueno, muchísimas gracias y bueno, muy agradecido a todo el equipo PSG.